Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez. En las últimas horas, cuatro presuntos integrantes del Carte Jalisco Nueva Generación fueron detenidos durante un operativo en una casa de seguridad en la ciudad de Tapachula. Además de la aprehensión de estos sujetos, se logró incautar un arsenal entre armas largas, granadas, así como diversas cantidades de droga, aunque autoridades no han dado detalles de lo asegurado. Chiapa de Corzo continúa recibiendo a una importante afluencia de pacientes, tanto locales nacionales y extranjeros, aunque esta segunda semana no ha sido tan buena como la conocida Semana Mayor, sin embargo, sí es superior a los tres últimos años. Durante los primeros siete días del periodo vacacional de Semana Santa, hubo una ocupación hotelera del 38% y la cifra de 935.236 turistas que visitaron esta entidad. Del 1 al 9 de abril, se registró una derrama económica de 2.770 millones de pesos, 36% por arriba del 2022. El secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres, informó que en lo que va de la Administración Estatal, se han construido, rehabilitado y modernizado parques públicos en 28 municipios en beneficio de niñas, niños, jóvenes y familias chiapanecas. Para lograr estos resultados, se han invertido 245 millones de pesos a través de espacios dignos, seguros y funcionales. Para las próximas horas se pronostican lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en regiones de Chiapas. Además, en el Pacífico Sur se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente matutino de fresco templado en zonas serranas, cielo nublado y ambiente muy caluroso al atardecer, descargas eléctricas en zonas de lluvia y viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, sobre todo en la zona colindante con el Istmo de Tehuantepec. Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez.